La cirugía refractiva La cirugía refractiva La cirugía refractiva Y con eso se corrige este problema Sin embargo, hay pacientes Que van oftalmólogos y dicen Doctor, ¿sabe qué? Me gustaría dejar de usar antiguo Entre que se me empañan cuando me baño El vapor se me cae Gente que presenta alguna incomodidad Hago deporte, bueno, mil cosas Y dicen, habrá una solución definitiva Se recomienda entonces la cirugía refractiva La cirugía refractiva está indicada Para cualquier persona ¿Cuáles son las indicaciones que tiene? Y también un poquito Doctor Fernández, hablar de aquellas contraindicaciones Que existen La cirugía refractiva Existe un consenso Estas cosas van cambiando a lo largo del tiempo Pero en general Existe el consenso, la actualidad Que la cirugía refractiva puede ser Indicada sobre los 18 años Sobre 18 Esto va variando Algunos dicen 18, 20, 21 años Pero más o menos ese es el límite Inferior En cuanto al límite superior La verdad es que no hay límite Pero ahí empiezan a influir otras cosas Patologías del paciente Pacientes añosos pueden presentar catarata Y obviamente ahí no está indicado No es una buena alternativa a la cirugía refractiva Ahora, esto también es Como todo en la medicina Es como muy traje a la medida también Pongamos un ejemplo Un paciente Porque quiero que las personas También vayan entendiendo Que esto requiere una consulta médica Requiere ser visto por un oftalmólogo Quien tiene que indicar este procedimiento Y ya lo vamos a revisar más en detalle Por ejemplo, una persona de 48 años Llega a la consulta Tiene una miopía leve ¿No es cierto? Ese paciente 48 años Con una miopía Es candidato A esta cirugía Viendo bien de cerca No es hipermetropia Bien de cerca Eso va a depender De paciente a paciente Hay pacientes que valoran mucho La vida al aire libre Que practican deporte Ya, correcto Entonces, ese paciente Se ve muy limitado Cuando presenta una miopía Porque obviamente No ve básicamente de lejos Ya, por ejemplo El jugar fútbol El tenis, por ejemplo Exacto Entonces, cuando nos presentamos Frente a ese caso Un paciente de 48 años Que tiene una miopía Que ve muy bien de cerca Porque los pacientes miopes Ve muy bien de cerca Uno tiene que explicarle Y hacerle entender De que la cirugía Le va a permitir Liberarse del uso de anteojos En forma habitual Pero va a requerir Sí o sí El uso de anteojos para cerca Correcto Y ahí también entran a jugar Los niveles que tengo De una u otra Exacto El nivel de miopía que tengo Porque si es una miopía Quizás más leve Más tolerable Muy bajita No vale la pena Exacto Porque perdería mi capacidad De ver más de cerca Exacto O sea Lo primero que uno hace En la consulta Es determinar la visión Que el paciente tiene Sin lentes Es decir, sin ningún Tipo de corrección Correcto Y en base a eso Plantear las alternativas Ya sea de uso de lentes Lentes ópticos Lentes de contacto O algún tipo de cirugía refractiva Correcto A propósito de cirugía refractiva Que es el tema Que hoy día estamos tratando Quizás usted dice Pero como lo harán los doctores Que harán los doctores Para que uno Si es miopio no es cierto Cambie esa condición O al revés Hipermetropeo O tiene astigmatismo Vamos a revisar unos videos Le parece doctor Y me gustaría que en los videos Que vamos a ver a continuación Usted nos pudiera Dar indicaciones Y nos contara Que estamos viendo Ya Lo que estamos viendo acá Es una de las técnicas Que existe de cirugía refractiva Que es la cirugía LASIK Que es la cirugía más efectuada Y básicamente en este tipo de cirugía Lo que se hace Es crear un flap corneal Es decir Se hace una ¿Se levanta? Se levanta Igual Cuando uno abre una lata de conserva Ya Uno la abre Pero no la abre completa Y claro Esta es la misma idea Ya Uno abre una pequeña lámina delgada De la cornea La tira hacia atrás El láser actúa El láser lo que hace en el fondo Es tallar Es como esculpir la cornea Sobre el estroma corneal Y luego se vuelve a posicionar este flap Y esto sella solo Con el paso del tiempo Eso es básicamente Lo que es la cirugía refractiva LASIK Correcto Con eso estoy Mejorando ¿Qué condición? Doctor Algo que Que la imagen De acuerdo a lo que yo hago Se proyecte Antes Después ¿Cómo cambia El ojo producto de esto? A ver Esto depende De lo que presente el paciente Si estamos hablando De miopía Lo que se hace En la cirugía refractiva Es de alguna manera Tallar la cornea Para que los rayos Que lleguen Que están llegando desenfocados Antes de la retina Puedan llegar Desplazarlos un poco Hacia atrás Ajá Y eso se logra Tallando la cornea Y de esa manera Los rayos que inciden En esta nueva cornea Remodelada Llegan en forma correcta Hacia la mácula Correcto En el caso de la hipermetropía También se talla la cornea Pero de tal manera Que los rayos Los devuelvan Un poco más Hacia adelante Porque en la hipermetropía Los rayos se enfocan Por detrás de la retina ¿Esta técnica Es otra técnica La que estamos viendo acá? Esa es la otra técnica Que también se utiliza En algunos casos Es la técnica de PRK Y en el PRK No se hace este flap No se hace este corte De la cornea Sino que se saca La primera capita De la cornea Que es el epitelio corneal Ya Tiene algunas ventajas Con respecto al LASIC Que esto nos permite Nos da más Posibilidades quirúrgicas Porque hay pacientes Que tienen la cornea Más delgada De lo habitual Y esto nos permite Por lo menos Alcanzar a un grupo De pacientes Que no son candidatos Al LASIC Correcto Ahora En cuanto a la diferencia De las dos técnicas La cirugía PRK Es un poco más lenta La recuperación visual Y por eso Muchos oftalmólogos Obviamente Prefieren la cirugía LASIC Claro Además que es una cirugía Un poco más estable Que el PRK Correcto Pero bueno Son técnicas Son técnicas Detalles Y que nosotros manejamos Lo importante Y lo que señalamos Al principio ¿No es cierto doctor? Vital que el paciente Que se va a someter A un tipo De estas técnicas De cirugía reflectiva Tenga un doctor De cabecera Un oftalmólogo Que haga todo Un chequeo previo Que hay un chequeo Que no pasa solamente Por esto Sino que también Por enfermedades O problemas concomitantes Diabetes Hipertensión ¿No es cierto? Hay un levantamiento clínico Que tiene que hacer el doctor antes Exacto Que eso es importante Que los pacientes lo sepan Muchas personas preguntan ¿Cuánto demora Esta intervención? Hago los dos ojos al tiro Primero uno Después del otro Los tiempos de recuperación Por ejemplo Son preguntas Bastante habituales Claro Ahí hay diferencias En cuanto a la técnica El LASIK Es una técnica Bastante rápida Tanto de efectuar Como también De la recuperación visual La cirugía misma Puede durar 10, 15 minutos No más que eso Y la recuperación visual Se logra Las 24 horas 24 horas Sí El paciente ya Las 24 horas Está viendo bastante bien Correcto No completamente Normal Pero bastante bien Correcto El paciente Se va a su casa Es una cirugía ambulatoria Durante la cirugía El procedimiento No es doloroso Después de la cirugía Aparecen algunas molestias Que es bastante variable Depende de paciente a paciente Pero en general Es una cirugía Muy bien tolerada Correcto Con respecto al PRK La cirugía Es un poco más molesta En el podo operatorio Los tiempos son similares También No se demora 10, 15 minutos No más que eso Habitualmente Se pone un lente de contacto Después de la cirugía Para disminuir Un poco las molestias Facilitar la recuperación Del paciente Pero la recuperación visual Es un poco más lenta Ya Y eso puede demorar Tres meses Ahora No significa eso Que de ninguna manera Que el paciente quede ciego Sino que simplemente No ve completamente Normal Una pregunta ¿Se hace uno? ¿Un ojo primero? Sí A ver Técnicamente se puede operar Los dos ojos No hay problema En la parte técnica Pero en realidad Se prefiere hacer Días distinto Por un asunto De recuperación visual Por comodidad del paciente Pero eso uno Lo va manejando Caso a caso Ahora Lo general es que Se haga días distinto Días distinto Absolutamente Muchas gracias Muchas gracias Doctor Fernández Por estar hoy día Con nosotros En el programa De nada Muchas gracias Yo creo que le quedó Clarito entonces A usted Lo que es la cirugía Refractiva Aprovechamos de dar También las gracias Por supuesto A Novovisión Y usted puede visitar Novovisión Y también conocer Más detalles En www.novovisión.se Ahí está La página El sitio web Donde usted puede Obviamente Informarse más En detalle De esta Y todos los servicios Que Novovisión Entrega Gracias al doctor Washington Fernández Por estar hoy día Con nosotros Hacemos la pausa Y estamos juntos Lo que eres Hacemos la pausa Hacemos la pausa Hacemos la pausa Hacemos la pausa Hacemos la pausa